¿Qué es la memoria ancestral de la provincia de Entre Ríos? Y gracias a encontrar también otro puntal dentro de estos espacios, profesor Mequetti Martínez, hemos conjugado el trabajo en esta recuperación del guaraní en Entre Ríos. Y realizar actividades durante el mes de agosto en memoria a nuestro querido idioma guaraní es buscar dentro de cada uno de nosotros en estos espacios ancestrales que nos han transmitido en el corazón y en la sangre esa memoria de nuestros abuelos por nuestra lengua. Y hemos logrado llevar guaraní a los distintos lugares, a los lugares más recónditos de la provincia, por ejemplo, a Concordia, Victoria, Diamante, Crespo y también en varias localidades de la vecina provincia de Santa Fe. En todos los lugares, en cualquiera de estas localidades hemos tenido excelente recepción, lo que nos llena de orgullo porque es de alguna forma el rescate ancestral de un idioma que compartimos con el resto de los pueblos originarios de Entre Ríos, que son nuestros hermanos Chaná y los hermanos Charrúa. ¡Gracias! ¡Gracias!